La pérdida de vida de Ana Daniela 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 telefónica que su servidor solicitó de manera directa a la autoridad federal y nos permitió a la postre acudir ante la autoridad jurisdiccional para solicitar la orden de abención correspondiente en contra de Jonatán. Esta persona hace unos minutos acaba de ser aprendida y por supuesto que está siendo conducida a la fiscalía para efecto de poderla dejar a disposición de la autoridad judicial y que sea precisamente un juez de control que termine su situación jurídica. Si me permiten, en las imágenes que les voy a mostrar, se podría apreciar de manera inicial, quizás no con tanta claridad porque la dimensión y se fixaría la imagen y ahora la imagen original está en los laboratorios para su mayor clarificación. Adelante por favor si le damos favor a las primeras imágenes. Son imágenes, como decía nuestra Secretaría de Seguridad Pública, en su inmensa mayoría. Este es un vehículo subido, es un vehículo atornado. Vamos a ver con medio en realidad nuestras imágenes. Vemos la hora en que llega. Todavía estamos hablando del día 29 de noviembre. Este es el domicilio, exactamente este domicilio en el que habitaba Ana Daniel. Aquí inclusive se ve cómo se ve en esta parte. Si nos acercamos un poco lo pueden advertir. Pusimos un círculo precisamente para determinar. Lo relevante aquí es precisamente el vehículo. La presencia de este vehículo que arriba exactamente a esta hora y se estaciona. Son imágenes, si no hay video, reitero, el video lo tenemos en este momento de procesamiento en nuestro laboratorio. Adelante por favor. Y vamos a las segundas imágenes y con otras cámaras, que es precisamente este vehículo, donde se puede advertir a simple vista sus características principales. Este es un vehículo Chevrolet de tornado y por supuesto en otra clarificación que se pudo lograr hacer en esta imagen, se pudo obtener las placas ahí mismo. Con ello nos llevamos a ubicar y por supuesto a saber que lo conocí, en una coincidencia que había sido la ex novio y pareja de Ana Daniela, ya referido a como yo. La imagen sigue, adelante por favor. Esta es la imagen del vehículo. Es un vehículo que fue asegurado recientemente y que como pueden ver es muy corresponde a las imágenes. Este vehículo era conducido por el ahora aprendido, reitero, hace unos minutos acaba de ser aprendido y es imagen reciente. Este es el vehículo asegurado, limitado y es el mismo vehículo que se dio y se pudo constatar a través de estos videos que fueron proporcionados por la Secretaría Pública del Estado para poder lograr la ubicación y el esclarecimiento del caso. Adelante por favor. Aquí vamos a presentarles una recreación antes de presentar la fotografía. Adelante por favor. Gracias. Esta es una imagen recreada exactamente de cómo se encontró. Se encontró el cuerpo de Daniela exactamente en la posición que puede que muestra la imagen. No estaba suspendida. Ustedes entenderán ahora respuesta al compañero en la pasada reunión que tuvimos aquí en este mismo lugar, en donde no hablábamos de una suspensión. Desde luego que era una posición típica para pensar en lo que se especuló mucho que era, que nosotros jamás lo comentábamos, que era un suicidio, desde luego que no lo era. Porque precisamente el elemento constrictor estaba junto a la base de la cama. Y por supuesto que esta fue exactamente la posición en la que se encontró la víctima, la Daniela y decir, sin vida. Y el elemento constrictor alrededor de su cuello, precisamente desde allá, vinculado a la cama, a la base de la cama. No estaba, como se pensaba, suspendida. Y por ello la causa de muerte, por ello en el dictámino de defunción, si la causa de muerte se revela como un ahorcamiento, pero en este ahorcamiento se pasa una estrangulación que se le dio, con un elemento constrictor, es decir, mecánicamente en donde se le hizo. Sí, tenemos otros elementos dentro de, para mostrar que vamos a tener la impresión de los inundicios en su momento o ante la audiencia, y que por supuesto también estaremos proporcionando en su momento a ustedes para su discusión, si es de su interés. Sí, ahora se ha hecho ya una recreación en 13 del lugar, con imágenes reales, pero estará siendo closada nuestra carpeta para mejor ilustración de las autoridades jurisdiccionales. Bien, adelante, por favor. Bien, adelante. Vamos a apretar la imagen del probable imputado, de acuerdo a la ley, no podemos mostrarlo a esta persona, solamente mostramos su rostro, si lo tenemos por ahí. Mostrarnos un poco, me importa, lo van a ver a la imagen. No sé si en la imagen podremos nosotros poder comentar algunos comentarios, dudas, preguntas que se tengan por parte de ustedes, para poder tener información del caso y se pueda comentar también. Sí, señor, buenos días, pero en la… precisar en dónde se encontró a la persona y bajo qué circunstancias, si hubo alguna oposición, por su parte. Bien, la… como lo acabo de referir, acaba de ser aprendido hace unos minutos, sí, y desde luego que ya se había tenido una entrevista con él en días pasados, y por supuesto que se mantuvo una confianza al respecto de si era un probable imputado, pero era muy probable lo que pudiera ser, entonces se mantuvo una confianza al respecto. Obviamente, en día de hoy, con los indicios que pudimos tener a copiar en la carpeta, se pudo solicitar una orden de cateo, que nos permitió acceder a donde se habitaba, encontrar objetos que a su vez también abonan precisamente a la teoría de caso de la pescaría y además, pues, lo señalan como probable imputado a él, pero lo más relevante es, por supuesto, los elementos objetivos de la parte técnico-científica que están abonados en la… los dados a la carpeta. Y obviamente las circunstancias de su detención, pues, en un momento más las pondremos a nuestro informe respectivo, una vez que ya lo dejamos a disposición de la autoridad policial. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, yo voy a contestar todas sus preguntas. ¿Puedo solicitar el delito? ¿Será el delito de un desigual? Sí, por supuesto. La orden de la pensión que se solicitó el día de hoy mismo, por la mañana, fue por el delito de feminicidio. Así nos fue concedida por el delito de feminicidio. Sí, así que estamos ante la presencia de este delito. Y, por supuesto, esa es la figura crítica por la cual se solicitó la orden de la pensión por parte de la fiscalía. Fiscalía, ¿qué por lo que formó que este joven se cedera para...? Bien, nosotros tenemos una autoridad al respecto que vamos a partir en el momento de formular la imputación. Como son datos que no hemos ventilado ante la autoridad jurisdiccional, lo haremos en su momento, pero desde luego que tenemos plenamente acreditada su presencia en el lugar de los sellos. También tenemos imágenes de cuando sale del lugar, pero esto se anivela el video, de que sale de manera repentina, prácticamente corriendo. Y, por supuesto, que si se alcanza a advertir, como pueden ver en algunas imágenes que vamos a proporcionar, por supuesto, y para su análisis, van a tener que llevar con cinco objetos a la salida, lo cual no los llevaba cuando ingresó, desde luego, ¿verdad? Y que ello también es parte de lo que va a abonar la autoridad del caso. Gracias, señor. ¿Cuántos carteles de investigación tienen abierto la resolución del tema de la policía? Sí, doctor, yo quisiera tener el tener un tema de, estamos tratando para poder , luego, mostrar si quieren otras preguntas. Es que, comenta sobre esta intervención telefónica que se realizó, que formará parte de la investigación. Si ya no tenían ellos una relación, pues, amorosa, ¿cómo se da este encuentro? ¿Cómo ellos llevan a este lugar? ¿Hay algo, algún audio, alguna llamada? ¿Cómo se ponen de acuerdo para ingresar a un municipio de...? ¿A través, precisamente, de eso? ¿Es esa llamada donde se ponen de acuerdo? Lo que les puedo decir es que fue a través de una comunicación. Fiscal, ¿tenga una precisión de en qué sitio, o al menos en qué municipio se detuvo? ¿En qué municipio fue donde se detuvo? Nosotros ejecutamos el cateo en donde el hábito, que es precisamente en una colonia, en la ciudad de León. ¿Algo más? ¿Qué es el proceso? ¿Qué sigue después de...? Bueno, por supuesto que la persecución se dará una vez que tengamos a disposición de la autoridad jurisdiccional, quien habrá de resolver su situación jurídica, en la cual nosotros estaremos solicitando a la regulación al proceso. Fiscal, ¿a qué se dedicaba a la persona detenida? ¿Y si era estudiante o era...? ¿A qué se dedicaba a la persona detenida? Bien, él ha referido a la entrevista que tenía trabajos eventuales en algunos despachos, y también refiere a tener actividad de chofer del servicio público. Fiscal, ¿podemos descartar que Ana Daniela haya sido abusada justo antes de morir? ¿Usted descarta nada más para datos extras? De acuerdo a los dictámenes que tenemos, pudiéramos descartarlo. No, no así, el que pudiera haber sido víctima de otros ilícitos antes de él, ¿sí? Es decir, que pudo haber tenido, si no, si bien es cierto, no le impulsaron la fórmula, sí pudo haber tenido algún otro tipo de conductas. Bueno, fiscal, ya sé que hace unos momentos se reunió con la familia, le dio a conocer estos avances de la investigación y también preguntarle por la asistencia de usted hoy a las 10 de la mañana como estaba convocado todos los estudiantes para poder levantar el paro. Bueno, pues es obvio, porque estábamos trabajando en el caso. Aquí están los resultados y además hoy tenía exactamente la cita con ellos. La había formulado desde el día de ayer, y precisamente la atención hacia ellos, es la ponderación que hicimos para poder dar a conocer, de manera inicial los avances que teníamos dentro de la carpeta de investigación a ellos como los de otros familiares, padres y hermanos. Y, por supuesto, también de manera paralela se pudo dar a la situación de poderles informar de la detención de ellos. Nosotros tenemos, nosotros estuvimos atendiéndolos de manera directa desde la mañana y, por supuesto, que hubiera sido una falta de atención y seriedad y que nos hubiera dejado sin atender una cita que ya se tenía agendada. Además, los temas que nos implicó el poder hacer estas diligencias que he comentado el día de hoy y con los cuales tuvimos resultados que son los que estoy informando hoy que conllevaron a la detención de esta persona. Desde luego, como parece que ese es parte de lo que todos, todos estábamos creyendo. No es nada más el establecimiento, sino también el que se dieran los avances de la investigación y que acabaran en la detención del probable resultado. Esto es parte de los resultados que estábamos anunciando ahora. ¿Cuál es la pregunta que se hizo por parte de los medicos tequistas? Este es un tema muy detallado, que obra precisamente dentro de la carpeta. Hay algunos detalles que, por supuesto, hay coincidencia con los ditámenes criminalísticos y que vamos a presentar como parte de los indicios de nuestra actividad del caso y de la deputación que ya se hizo y que una vez que se resuelva la situación jurídica con mucho gusto los trae para todos. La familia que le comentó a la raíz de que usted les informa de los avances, cuando les informa que fue el exnovio de su hija, ¿qué le dijeron? ¿Están satisfechos? ¿Cuál fue lo que le externaron a su persona sobre el caso de su hijo? Me sé que la información que habló de los departinos, como ellos, como deudos de familiares, precisamente de Anadira, tienen nada más de estar plenamente informados de los avances, ni detalles, hay muchos detalles de lo acontecido. Por supuesto, ellos junto con sus asesores políticos ya pudieron, les pude mostrar diversos, reitero, detalles de la investigación a los cuales tienen derecho a tener acceso y además a que los mantengamos informados y por lo menos se agradecieron la apertura y que se les esté dando esta atención. E inclusive el hecho de que no hubiera podido a esta reunión que se convocaba precisamente por la atención a ellos. ¿Cuántos años tiene el presunto responsable? ¿Cuántos años tiene el presunto responsable? 29 años. ¿Puedo preguntarle? Sí, bueno. Comentaba que en el lugar, en el cuarto, no se encontraron algunos objetos que se hallaron en la casa del joven. ¿Qué tipo de objetos eran? Y también, ¿cuánto tiempo tuvieron de relación sentimental y cuánto tiempo habían dejado de verse o seguían manteniendo algo en contacto? Lo relevante para la investigación, esos objetos deberían estar dentro del cuarto. ¿Qué tipo de objetos? Eran unas maletas. Sí, eran unas maletas, es lo que les puedo comentar. Sí, bien. Después de informar, que es una nueva información que hubo con la familia y las profesoras de los niños, la procedería, ¿sí puede que ha salido usted, estamos disponibles, atendería, respondería, asistiría a una convocatoria de la comunidad que está planteando o insistiendo en esa... Nosotros siempre hemos tenido una gran apertura para poder atender a poder escuchar, poder solventar los comentarios, preguntas que se tengan en torno a un caso. Y en este caso de la comunidad de estudiantes, hemos tenido una gran apertura, más o menos con los estudiantes de la Universidad de La Patria, inclusive tenemos convenio con ellos para diversos temas que nos involucran de una u otra manera en el desarrollo estudiantil. Desde luego que la apertura siempre le hemos tenido y desde luego que aquí siempre serán bienvenidos los estudiantes o en la comitiva que quiera plantear algunos casos que con mucho gusto lo estaríamos teniendo. Por supuesto que los atendería y los haría con mucho gusto. Aquí tendríamos ya las imágenes del diputado, si le puedo presentar. Fiscal, insistir, para precisar, la reunión tendría que ser aquí o acudiría el llamado de los estudiantes para otra serie. Yo creo que lo grande es que podamos nosotros tener el diálogo, que pudiéramos tener una conversación. Me parece que cualquiera, para podernos escuchar, puede ser en cualquier lugar. Sí, desde luego que las principales de la puerta de la policía siempre estarán en la apertura. Fiscal, ¿podríamos tocar rápidamente otro tema? El tema del apuato, de estos autobus que fueron levantados el día de ayer en el apuato, cómo va la investigación, por fin cuántos fueron, algunos ya se recuperaron, cómo va esta investigación, de la cual nos ayudan a... Bueno, lo que les quiero informar de esta investigación es que, en efecto, todavía tenemos un número preciso. Hay algunas imprecisiones, recuerdo los registros que se tienen en estos anexos, se ha hablado de diferentes números, hay quien inclusive me ha referido que 30, 28, 26. Nosotros, nosotros, nosotros dentro de la carpeta de investigación, puedo comentar que tenemos 23 personas, que varias de ellas, nosotros teníamos un total de 16, inicialmente con un briladino corroborado, que no estaban localizados. En los demás, no se sabía, ni se sabía por parte de su familia, algo en relación a su localización. Pero de esas personas, bueno, el día de ayer, por la noche, se localizaron 13 personas que hemos tratado de entrevistar. Se han administrado muy cerrados en la información. Entendemos esta circunstancia. Se ha ofertado un apoyo psicológico para poder llevar a cabo las entrevistas de cada uno de ellos y que de esta manera también poder obtener mayor información para poder clarificar este caso. ¿Sí? Esos son los datos que nosotros tenemos en la carpeta. Por supuesto, Juan Melo, ahí los datos que han abonado a la investigación para lograr, por el paradero de los que pudieran estar no localizados. Y por otro lado, también, sobre todo, con los responsables de estos hechos. ¿Alguna causa por la que pudieron haber sido secuestrados? Bien, no hemos tenido una entrevista formal, solamente algunos de ellos han hecho algunas referencias en donde se dicen que fueron interrogados para saber sobre todo un tema, ¿no? El tema de distribución de droga en el municipio de Irapuato. Pero son afirmaciones, manifestaciones de manera muy espontánea, como han dicho, y reiteradosamente, y un medio de cosas al respecto en abundar las circunstancias. Pero pues estaremos aprendiendo eso. ¿Son habitantes o estaban aceptados en algún cierto sector de Irapuato fiscal? ¿Estas personas con las que ya tuvieron contacto? Bien, esas personas son algunos que son habitantes de la ciudad de Irapuato y que ellos estaban anexados, ¿sí? Por, obviamente, la mayoría de los que ellos con los que hemos podido conversar, ¿sí? Habían, eran consumidores de drogas, por eso estaban dentro de este anexo y es parte de lo que entendemos, de acuerdo a lo que han referido muy, 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 fórmicamente, por lo que los, les preguntaban por esta información la gente que los extrajo de la mesa. ¿Hay indicadores de quiénes pudieron haber sido, si los tienen publicados o identificados a los anexores? Bien, como os decía, no hemos obtenido mayor información de ellos, pero estaremos muy, muy al límite. De hecho, ahora nuestra gente está dialogando con ellos, pero me refiero a la cuarta técnica, que es la psicología para dar la contención y que esto nos permita también obtener una información al respecto, que con mucho gusto les daremos a conocer. ¿Usted acaba de decir para precisar? Si tenía 23, se liberaron 13, entonces siguen, digamos, desaparecidos 10. Preciso, nosotros teníamos un, tenemos un total de más de 30 personas que estaban dentro del anexo, lo cual no era un tanto impreciso porque no todos, ya sabemos, todos estaban dentro. Pudimos entrevistar a algunos que corrieron y que lograron salir del anexo ante la incursión de estas personas que sabemos a la postra que nos privaron de la libertad. No sabemos el número, por ello te digo que tenemos un dato de 23 nombres, de los cuales 13 aparecieron, y el restante, es decir, 10 personas más, sabemos de algunos más que sí han tenido contacto con sus familiares, pero no te puedo precisar en qué número son los que mantenemos no localizados o que estas personas aún los puedan tener los mismos que cumplieron en el anexo. ¿Se acuerda, puede informar el tribunal por quien pueda entrevistarnos? Bueno, esto ya forma parte de la investigación que está llevando a cabo la unidad especializada en el combate al secuestro, quien estoy integrada en la carpeta de investigación correspondiente y se sienta en cargo de este caso. ¿Ya nos puede informar en qué situación fueron liberadas estas personas, fueron golpeadas, tuvieron algún tipo de daño? Tengo información que puede ser imprecisa y lo digo porque nos fuimos informados por la Secretaría de Ciudad Pública del Estado de que ya habían sido, estaban siendo localizados a través de la información que llega de primera mano al Centro de Información del C5 y bueno, ante ello mandamos un equipo de trabajo conjunto para poderlos atender de manera inicial, ya que algunos de ellos presentaban, estaban lesionados. y bueno, como he dicho, se han mantenido obviamente con la información, pero no lo entendemos y eso hemos tratado, por eso estamos dando contención con nuestro equipo técnico. ¿Has mencionado, no hay indicios de que esas lesiones que mencionas son el producto de tortura? No, no hay indicios de que las personas no han mencionado, estamos ahorita en este proceso. ¿Fiscal y sobre la bomba o este anteceso que el grupo de la laboratoria, hable alguna relación? Es posible, no descartamos que pueda tener una relación, es muy posible que puedan estar vinculados. ¿Está comprimado a qué tipo de tratamiento? No, no lo tengo confirmado, está imprecisa. No, no lo tengo confirmado, está imprecisa.